Vamos. Bueno, se me va a dar. Ya. Ay, mi amor, no me va a salir. Sí te sale, amor. Ay, mi amor, es que no sé, no me va a salir. Sí, pues, amor. ¿Crees que sí me sale? Sí. Bueno, pero si no salen los huevos. Sí, hombre. Cuando yo estoy contigo, soy feliz y lo digo. Me haces elevarme y yo te amaré por siempre. Cuando yo estoy contigo, soy feliz y lo digo. Me haces elevarme y yo te amaré por siempre. Hoy cerro los ojos y te abrazo fuertemente. Te digo que te amo y que te cuidaré por siempre. Contigo al infinito, más allá de alguna estrella. Gracias, señor Cupido, por tu punta y en tu flecha. Me gusta ir a tu casa aunque me tache de mamón. Que no salgo a cotorrear por estar de mandilón. Me gusta que me abeces y digas soy el mejor. Que no tengo ningún vicio, pero tú eres mi adicción. Me gusta que me compares con todos tus amigos. Que digas soy celoso, pero tengo ojos bonitos. Me aceptas como soy, sin mi pelo de helado, como Benito. Ahí va mi raperito, mi ranito. Soy feliz contigo, ya no me hace falta nada. Nos la pasamos bien, aunque tú estés de enojada. Cuando peleas conmigo yo sé que te desesperas. Eres celosa, pero a veces te exageras. Sabes que te amo y sé pegar las partes de tu corazón. Cuando a veces lo rompo por mi forma de ser. Hasta me tachas de loco, no te gustan las rapeadas. Pero me ayudas en el coro. Cuando yo estoy contigo, soy feliz y lo digo. Me haces elevarme y yo te amaré por siempre. Cuando yo estoy contigo, soy feliz y lo digo. Me haces elevarme y yo te amaré por siempre. Puede que no sea la canción mejor del mundo, pero la escribí pensando en ti por mi vida, lo juro. Siempre estaremos juntos con la promesa hecha. Que nos amamos, le gritamos a la estrella. Aunque me la pasé peleando casi todo el día. Te escribo miles de cartas con falta de ortografía. Yo sé que a veces dudas cuando salgo a algún lugar. Por eso nunca deja de sonar mi celular. Me gusta ayudarte cuando tienes problemas en exceso. Me la doy de psicólogo, aunque ni sepa de eso. Te ayudo aunque el problema esté grueso. Cuando te sientas triste desde aquí te mando un beso. Sabes que te amo y que me amas, no lo dudo. Me gusta que digas tengo el mejor novio del mundo. Cuando yo estoy contigo, soy feliz y lo digo. Me haces elevarme y yo te amaré por siempre. Cuando yo estoy contigo, soy feliz y lo digo. Me haces elevarme y yo te amaré por siempre. Yeah, yeah. Street H, 2011, MC Regos. Yeah, Rayshel.